Acabamos de finalizar la mesa de género en el marco de la construcción de la nueva ley del deporte. Como ustedes saben, esta ley tiene por principio fundamental garantizar el derecho al deporte, la recreación y la actividad física de todas las personas de este país y que efectivamente existen unas brechas significativas frente al acceso a las niñas, a las mujeres, a las mujeres mayores y a la población LGTB como más a este derecho. Las principales conclusiones de esta mesa, primero, es fundamental que a partir de la nueva ley se den mecanismos que permitan al Ministerio del Deporte tener acciones de inspección, vigilancia y control fuertes, contundentes frente a los casos de violencias basadas en género en el sector. El segundo, es fundamental tener acciones que permitan y que garanticen que las niñas, las mujeres, las adolescentes puedan acceder en mayor proporción a estos servicios sociales, así como la población LGTB como más. Para esto es fundamental también que sea una transformación cultural a través de la eliminación de estereotipos, los hombres como aliados y los medios de comunicación como aliados. Otro de los asuntos que se tocó fuertemente en esta mesa es fundamental continuar con procesos formativos, con enfoque de género, que comprendan las realidades, las diferencias, las diversidades de las personas en el territorio, desde la escuela, desde la iniciación deportiva, desde la formación, también al interior de los clubes, de las ligas y de las federaciones. En esta misma línea, generar investigación y estímulos para las organizaciones que investiguen y generen innovación con relación a la participación de la mujer y de las mujeres diversas y de la comunidad LGTB como más en el deporte. También generar una forma de estimular a las organizaciones del Sistema Nacional del Deporte que efectivamente implementen las políticas y las leyes existentes en materia de equidad de género. Otro asunto bien importante que se mencionó fue la participación de las mujeres en sus diferencias y diversidades, en cargos de liderazgo al interior de los organismos de derecho privado en el Sistema Nacional del Deporte. Mujeres sensibles, conocedoras y que entiendan el rol y la necesidad de tener acciones afirmativas para cerrar brechas de género. Otro asunto bien importante que se trabajó en este espacio es cómo se reglamenta la participación de las mujeres trans en el deporte de alto rendimiento, pero también cómo garantizamos el acceso al deporte a las personas de la comunidad LGTBQ+. Por último, considerando que el 34% de las mujeres han manifestado que la principal barrera para acceder al deporte, a la recreación y la actividad física es el rol del cuidado, también se manifestó que en esta ley es fundamental tener artículos o los cuales nos articulemos de manera concreta con el Sistema Nacional de Cuidado.